Dios los bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la iglesia Bautista Ored de la Ciudad de México. Me da mucho gustar con ustedes iniciando una nueva serie. Agradecemos la vida del pastor Eli. Que Dios lo bendiga. Ha sido una experiencia extraordinaria escuchar los devocionales. Estos saldrás de esta que nos acaba de compartir. Ahora iniciamos una nueva serie que se llama Vivamos Sin Temor. Este es el día uno de la serie. En primer lugar, el temor a la intrascendencia. Seamos libres para ver el futuro desde la fe. Esa es la exhortación clara. Seamos libres para ver el futuro desde la fe. Dice Génesis 5.1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En esta serie, estudiaremos pasajes en donde Dios dice a los seres humanos, no temas. Trataremos de encontrar todos los textos de la Biblia que dicen, no temas, no os amadrentéis, no tengas miedo, etcétera, etcétera. La orden más dicha por el Señor, Dios es todo poderoso en la Biblia. Ahora bien, se dice que han muerto más personas al bajar de un monte, del Éverest, por ejemplo, que tratando de escalarlo. ¿Sabía usted de eso? Han muerto más personas de allá para acá, de que de aquí para allá. Regularmente, esto me enseña que regularmente después de una gran victoria, a los seres humanos nos asaltan los temores de la intrascendencia. ¿Para qué logramos esto que logramos? ¿Quién disfrutará de todo lo que hemos adquirido? ¿Será que valió la pena tanto esfuerzo? ¿Cuánto durará esta victoria? De hecho, se habla de épocas en la vida, crisis de la media vida, crisis en la vida de diferentes maneras, que tienen que ver con esto, con la pregunta, ¿para qué he logrado todo lo que he logrado? Sí, sí ha alcanzado cosas, pero ¿para qué? Le pasan esas crisis a políticos, artistas, a personas que han conseguido mucho dinero y muchos éxitos, y de repente se preguntan, ¿y para qué sirve esto? De veras he conseguido lo que más necesitaba mi corazón. Resulta que Abraham, a quien Dios le dice esto, no temas Abraham, aunque era un hombre de paz, un día improvisó un ejército para rescatar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado por unos reyes malvados. La victoria fue contundente, no la vamos a platicar, pero les digo que la victoria fue contundente, eso está en Génesis 14, 1 al 16, y después de esta gran victoria, Abraham tuvo un encuentro espiritual con Dios por medio de un sacerdote llamado Melquisedeque, al que se menciona también en el Nuevo Testamento, esto está en Génesis 14, 17 al 24. Sin embargo, la victoria y las bendiciones espirituales recibidas en Abraham, a Abraham, le hicieron preguntarse algunas cosas que tienen que ver con la trascendencia, o con el temor a la intrascendencia de la vida. Miren lo que le dijo Dios, perdón, lo que le dijo Abraham a Dios en esa ocasión, después de una gran victoria, después de que Dios le contestó sus oraciones, ayudándole a liberar a su sobrino Lot. Dice así Abraham, y respondió Abraham, señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó Dios afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis 15, 2 al 6. Después de decirle Dios a Abraham, no temas, sucede este encuentro, Abraham con Dios. ¿Quién gozará de mis victorias cuando ni siquiera tengo un hijo? Era la pregunta de Abraham. ¿De qué sirve todo lo que estoy logrando si no tengo un hijo a quien heredarle? El temor a la intrascendencia. El ser humano por naturaleza busca trascender, dejar huella, sobrevivir en otros aún después de la muerte. Por eso dicen que un ser humano antes de morirse debe hacer tres cosas, plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. La promesa de Dios para Abraham incluyó la orden de no temer. Pero la orden estaba acompañada de tres beneficios que le ayudarían a vivir sin temor. Es decir, Dios no le pidió algo sin dotarlo de la capacidad para hacerlo. Porque le dio tres beneficios. Esos beneficios son vigentes para nosotros el día de hoy. Ustedes y yo estamos en situación semejante a la de Abraham y por tanto podemos hacer nuestra esta promesa de Dios y podemos hacer nuestra esta orden de Dios que nos dice no temas, Juan Carlos. Francisco, Antonio, Guadalupe, María, no temas. Podemos hacer nuestros estos, esta orden y también estos atributos o estas bendiciones de Dios. En primer lugar, la protección de Dios. Miren, hermanos míos, temer no es pecado, es más bien una experiencia natural de la raza humana, pero hacer del temor nuestro estilo de vida es vivir, es como vivir sin Dios. Dios. Quien tiene a Dios de su lado y lo sabe, quien habla con Dios todos los días y sabe que Dios está ahí, puede enfrentar el temor y superarlo. No necesariamente desaparecerá el temor para siempre, pero sí aparecerá la seguridad de la protección de Dios que lo hace, hace al temor insignificante o por lo menos que no nos detiene para seguir en la vida. Ir a la escuela, enfrentar un examen, casarse, iniciar un nuevo empleo, tener un hijo y otras aventuras de la vida, nos confrontan con el temor y es normal temer, es de humanos temer, solo un demente no teme jamás, solo una persona que está drogada y está fuera de sí, no teme jamás, pero las personas normales como usted y yo tenemos miedos a menudo. Pero el cristiano, quien reconoce a Dios como acompañante en su vida, como rey de su vida, como director de su vida y lo experimenta cada día, puede vencer el temor. En segundo lugar, además de esta bendición, la protección de Dios, el Señor también le da la seguridad de la victoria. La promesa del Señor es integral, no nos ofrece una victoria a media, sino una contundente y total. El temor regularmente se apodera de nuestro corazón cuando no sabemos, no sabemos si podremos con una determinada dificultad. Justamente la posibilidad de ser derrotados nos hace temer, precisamente eso, precisamente la posibilidad de ser derrotados nos hace temer. Pero cuando Dios nos promete que finalmente venceremos, cuando Dios nos promete que al final de los tiempos tendremos victoria en esta vida y en la otra, entonces podemos confiar y superar el temor. ¿Por qué si Dios nos ha llamado ya más que vencedores? ¿Por qué si el Señor nos ha prometido una victoria contundente? ¿Por qué nos aferramos y por qué nos alimentamos de temor, nos vestimos de temor y pensamos en el temor todo el día? Insisto, es natural tener miedos, pero cuando sabemos de las promesas de Dios podemos levantarnos y seguir adelante. Y una tercera cosa que le da Dios a Abraham para que pueda obedecer la orden de no temer es esta, la identidad especial. La promesa del Señor Abraham hizo que el patriarca se reconociera bienaventurado. Bienaventurado significa bendito, afortunado, macario es la palabra en el griego. Aquí habló Dios en el Antiguo Testamento, en hebreo, está escrito el Antiguo Testamento en hebreo, pero es la misma idea de lo hizo alguien especial. No era cualquiera, era alguien especial para Dios. Si Dios habla contigo, es que eres especial. Si Dios contesta sus oraciones, es que eres especial. Si Dios te mueve por santo espíritu para que vayas a una iglesia, para que leas su palabra. Si Dios te permite ahora mismo estar escuchando su palabra, porque es su palabra lo que comparto. Que Dios sea el que comparte es lo de menos, que es la palabra que está compartiendo Dios, es lo demás. Y si tú estás recibiendo ahora palabra de Dios, es porque eres especial para Dios. Dios tiene interés en ti. Como ya dijimos, podemos apropiarnos de esta promesa también nosotros, entonces. Vivimos tiempos difíciles. Tal vez no carecemos de hijo como Abraham, o tal vez sí, pero no nos es tan grave como para Abraham, o como sea. Tal vez tenemos temor por la inseguridad que nos envuelve y sufrimos cada vez que nuestra familia tiene que salir de casa. Tal vez nuestro negocio, trabajo, empleo, esté en crisis, y no nos preguntamos cuánto durará esto. Tal vez después de una gran victoria, tal vez después de una experiencia de gozo, nos asalta el temor como Abraham, y surge la pregunta, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vamos? Pues bien, en medio de todo esto, podemos escuchar la voz de Dios que nos dice, yo soy tu escudo. José Luis, yo soy tu escudo. Moisés, yo soy tu escudo. Omar, yo soy tu escudo. Melchor, yo soy tu escudo. ¿Cómo te llames? Por si fuera poco, él nos promete, y debo decir nombres de mujeres, ¿verdad? Yanni, Dios, yo soy tu escudo. Josefina, yo soy tu escudo. Esperanza, ten esperanza en mí. Por si fuera poco, él nos promete una victoria total. Escuchemos su voz, su voz que nos dice, tu galardón es grandísimo. Y cuando nos sintamos desilusionados de la vida, deprimidos o cansados, entonces recordemos que también nos dice, eres especial para mí. Un pequeñito lloraba desconsolado en la guardería, en la guardería, por supuesto, de niños, y nadie podía hacerlo callar. Estaba muy triste y desconsolado. No quería jugar, ni comer, ni cantar. Después de un rato, se cansó de tanto llorar y se fue a un rincón para seguir llorando a solas, su desgracia, porque lo habían abandonado, porque se sintió abandonado, ¿no? Por su mamita. Era la primera vez que sus padres lo dejaban en ese lugar. Otro pequeño se acercó a él, un pequeño con más experiencia, que había ido a la guardería desde más pequeño todavía, se acercó a él y le dijo, no llores, no llores. Mira, la comida es rica, las maestras son amables, pero lo más lindo de todo, ¿sabes qué es? Que antes de que se haga de noche, tu mamita vendrá por ti, te lo aseguro, te lo aseguro, todas las mamás vienen por sus hijos. El pequeño que estaba llorando y desconsolado dejó de llorar, se limpió el rostro, imaginó a su mamá abrazándolo y se sonrió. Ese diálogo infantil fue lo que le cambió el día. Se integró a los demás en sus juegos y esperó paciente que se hiciera de tarde para volver a ver a su mamá. Somos como Abraham, como niños pequeños desconsolados porque nos falta algo, porque no tenemos respuesta a nuestras preguntas, ¿qué sigue en la vida? ¿Hacia dónde voy? Porque no estamos seguros de lo que va a pasar, porque estamos ante disyuntivas en donde existe la posibilidad de que fracasemos, en donde existe la posibilidad y en ocasiones muy grande de que no triunfemos. Pero hermano, si Dios nos ha dicho que nuestro escudo y que nuestro galardón será grande y que somos especiales para él, como se lo dijo Abraham, cuando sabemos que Dios está con nosotros y que al fin de todo nos dará la victoria, podemos obedecer su orden que nos dice, no temas, no temas, porque yo estoy contigo, no temas porque soy tu escudo. Escucha la voz hermano que te dice estas palabras y confiemos en el Señor. Vivamos sin temor. Como dicen en el fútbol, sí se puede. Señor Santo, ponga en tus manos a mis hermanos y mis hermanas que escuchan, a mis amigos, a los que alguien les mande este devocional. Bendícelos, por favor. Y si alguno está deprimido, triste, preguntándose acerca de la vida y se siente en intrascendencia y tiene temor precisamente a la intrascendencia, te pido, Señor, que le bendigas y que así como Abraham en aquella ocasión tocaste su vida y le hablaste, así le hables a mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga que ahora me escuchan. Los pongo en tus manos a todos, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!